Quiero contarles la historia bíblica de Nehemias. Nehemias fue un varón de Dios. En esta iglesia no solo creemos que el varón tiene potestad o tiene el derecho de ser un predicador. Aquí tanto hombre como mujer los creó Dios. Y a ambos se les da el Espíritu Santo. Pero en esta instancia estamos hablando de Nehemias. Nehemias no era un profeta. Nehemias tampoco fue un sacerdote. Nehemias tampoco fue un levita. Pero si fue varón de Dios. Alguien me diga un amén. Y este varón Nehemias. Vuelvo repito no era un profeta. Pero era varón de Dios. ¿Qué años estamos hablando hermano Raúl? ¿Qué años? Vaya les voy a dar años. 432 antes de Cristo. A 423 antes de Cristo. O sea que antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Está esta historia de Nehemias. Para que ustedes se remonten en el pasado. Y empecemos a buscar cuál es la enseñanza para el creyente hoy. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel? ¿Alguien que me haga así? ¿Quién se acuerda de Daniel? ¿Se acuerdan de Daniel? El rey Nauconodosor había ido a Israel. Y él conquistó todo Israel. Y empezó a decir estos nobles este que... Y se veían bien. Se veían bien simpáticos. Mujeres y hombres. Esos no los mató. Sino que se los llevó para Babilonia. Eso se llama ser exiliado. Exiliado. Aquí estamos representados muchos países. Está México, está El Salvador, está Guatemala. Tenemos a Sudamérica allá con mi esposa. No sé si Puerto Rico está por aquí. No, pero bueno. La cosa es que una nación venga, te invada, te saca de tu tierra y te vayan a meter a otro lugar. Eso se llama exilio. Y todos los judíos habían sido exiliados. Expatriados. Arrancados de Israel. A la fuerza. ¿Me está entendiendo cómo va esto? ¿Y usted se acuerda de su patria? ¿Usted se acuerda de su tierra? Pero esto fue a la fuerza. Y el que no quería, ahí nomás quedaba. ¿Entienden? Entonces, este varón, Nehemias, había tal vez nacido en el exilio. Afuera de su país. Pero se recordaba de Israel. Se recordaba de la tierra prometida. ¿Están entendiendo cómo está la cosa? Hubieron tres olas de regresar a Israel. Una fue con Sorobabel. La segunda fue con, este, quiero ver, Esdras. Y la tercera con Nehemias. Ahí estamos. Ahora, su Biblia en Nehemias 1. O, perdón, 2. Solo para que vea. Le voy a leer un pedacito para que vea el poder del Dios a que usted y yo servimos. Mira lo que dice. Nehemias 2.1. Yo estoy leyendo de la Biblia Nueva Versión Internacional. Usted puede leer de la suya. Pero es lo mismo. La palabra del Señor dice lo siguiente. Un día, en el mes de Nisán, del año 20, del reinado de Artajerges. Al ofrecerle vino al rey. Como él nunca antes me había visto triste, me preguntó. El rey vio triste a Nehemias. Y nunca le había preguntado cómo estás, qué te pasa, tenés tos, tenés catarro. Nunca le había preguntado nada. Pero esta vez le preguntó, te ves triste. Lo vio triste. Y le preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe de haber algo que está causando tu dolor. Yo sentí mucho miedo. ¿Qué sintió? Miedo. Y le respondió, ¿a quién? Al rey. Él le respondió, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas? Con las puertas consumidas por el fuego. Hasta ahí vamos a llegar. Lo que le quiero traer yo es que Nehemias hizo una reforma. A mí me gusta llamarlo otra cosa. Me gusta llamarlo limpieza. Entonces este hombre seguía con la limpieza. El pueblo de Dios se había casado con los enemigos de Israel. En su ausencia. Porque él se tuvo que ir. Estuvo que ir otra vez al reino donde vino. Y estuvo ausente. Mire todo lo que hicieron en la ausencia. Se habían casado con personas de otras naciones. El sacerdote. El sacerdote del templo le había dado un cuarto grande a un extranjero. Nosotros de aquí estamos viendo un solo desorden. Habían hecho lo que querían. Al tal Tobías. A Monita. Al extranjero. El sacerdote. El sacerdote. Como había emparentado con él. Le dio toda una gran habitación del templo. Esa habitación no es para que usted viva ahí. Esa habitación es para poner todas las ofrendas del templo. Para poner los utensilios consagrados a Dios. No para que usted viva y tenga su. El YouTube. Y tenga pantalla grande. Sofá. Estire las patas de usted. Eso no es para eso. ¿Me está entendiendo? Servimos a un Dios de orden. Amén. Pero este hombre le había rentado. Ni rentado. Se lo había dado. Vienen enemías enojado. Y dicen. Boten toda esa basura. Limpien otra vez. Y purifiquen todo.